señores si nos dejamos guiar las estadísticas cuba sería el país donde más personas con enfermedades mentales hay con talento mira tenemos a malo es el guapo natural tenemos a darle tenemos al asa tenemos al marido de arely y ahora sale este pianista que de la nada sabe tocar el piano ok yo me pregunto es increíble un pueblo lleno de doctores un pueblo lleno de enfermeros de científicos incluso lleno de deportistas con medallas olímpicas medallas mundiales que tampoco tienen casa que tampoco tienen que comer y todos los días se levantan para aportarle un granito de arena a la sociedad dejando a los hijos en las casas sin comer dejando a los hijos en las escuelas sin merienda pero a esas personas el pueblo de cuba incluido con la dictadura no le da reconocimiento no sé estoy para hacer un cuba cantar en con menta y si usted